Inauguramos una obra de agua muy importante que va a resolver el problema de la falta de agua en Huacalera, pero que también va a llegar a Florida, a algunos barrios de Tilcara, así que es una obra realmente muy importante. Hemos firmado un convenio para un polideportivo, hemos dejado también mangueras, tinacos, y hemos firmado también un compromiso para una obra de riego para los productores. Y hemos participado en lo más importante que es el Día de la Bandera. Hemos hecho el acto central del Día de la Bandera acá, en Huacalera, así que han jurado la bandera efectivo del Ejército, y también hicieron su compromiso los chicos de cuarto grado. Así que bueno, muy contentos de haber tomado la decisión de que el centro de la actividad de la provincia hoy haya sido Huacalera.